Hola, y espero que se encuentren bien. Tengo dos propuestas de ayuda que comunicarles. La primera es la subasta de obras de arte de alto valor a un bajo costo, solo porque queremos ayudar a las personas que no lo están pasando bien económicamente durante esta pandemia. Recuerda que el arte original es la mejor inversión que puedes hacer, ya que las piezas siempre subirán de valor, y adquiriendo una hoy, obtendrás el doble, ya que te sentirás bien cada vez que admires la obra colgada en tu pared, y sepas que esa pieza ayudó a salvar a un ser humano. La segunda propuesta es grabamos tus pensamientos, y esto es así. Me envías un poema o pensamiento original y firmado por ti. Yo le pongo la música y la voz, como para obsequiarla a esa persona especial para ti. Como a las madres en su día, sin que tengas que salir de tu casa y mantengas a tu bellísima mamá a salvo de este virus. Para mayor información, o para adquirir cualquiera de estas dos propuestas, solamente ve a www.carlosdipaulo.com y presiona en el menú, el arte salva vidas, o grabamos tus pensamientos. Y de este último donaré la mitad de lo recaudado a esta causa noble y justa, en este tiempo cuando la ayuda más la necesitan los seres humanos. Ahora si quieres y puedes ayudar, este es el momento. Y por favor, comparte este video. ¡Suscríbete al canal!